Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva reacción para el canal. Amigos, amigas, hoy es un día especial porque salió el primer avance de la serie The Last of Us para H.O. Max. Y la verdad The Last of Us es sin duda una de mis historias favoritas que se ha contado en cualquier medio, es mi juego favorito y sinceramente tengo como mucha curiosidad con respecto a esta serie. Especialmente porque, bueno, van a narrar la misma historia que el primer juego, así exactamente al pie de la letra, pero van a agregar nuevo contenido y nuevas historias con nuevos personajes. Entonces quiero ver de cierta manera cómo expanden el primer juego y eso sinceramente me llama mucho la atención además de que las fotos desde el set de grabación que hemos visto simplemente se ven brutal. Y se ven brutal en todos los sentidos, no solamente en los escenarios sino también en cómo los actores se ven como sus respectivos personajes. Y bueno, dicho esto hagamos una reacción rápida, sencilla, comentemos un poquito qué tal se ve este primer vistazo. Así que sin más que decir, comencemos. Nos ponemos los audífonos. 3, 2, 1. Odd. Eso fue todo, literalmente fueron 30 segundos, 30 segundos muy bien aprovechados. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en este avance? Sinceramente, todo pasó muy rápido. Logré ver ciertas cositas, pero creo que mejor lo vamos viendo, lo podemos repasar una vez más. Vamos a ver... ¿Qué es? Este es el capítulo de la nieve, el de invierno. Creo que este, si no me equivoco, es de la parte de los caníbales del juego, donde controlamos a él por cierto tiempo. Y donde, bueno, Joel cae a un palo y se termina rompiendo, termina siendo atravesado por ese palo. Entonces, creo que es esa parte, si no, me estoy equivocando horriblemente. Me encanta, me gusta demasiado cómo se ve la ambientación en sí. O sea, simplemente me encanta cómo se ve con todos los papeles así, pegados, el piso, lo sucio que se ve, lo abandonado que se ve. Siento que la ambientación lo lograron muy, muy bien. Un primer plano de Joel y Ellie, se ven bien. Esta, creo que es Sara, sí, es a Sara. Este es el principio del juego, donde está empezando el brote del Cordyceps. Ahí podemos ver a Joel llevando a Sara, su hija en brazos. Y si jugaron el juego, ya sabe lo que termina pasando. Ajá, ahí tenemos también un primer plano de Sara. Ahí sí, la lleva Joel en sus brazos. Y esa parte donde Joel le dice que no tienes ni idea de qué es la pérdida, es la parte donde Ellie se escapa de la guarida que tiene su hermano. No me acuerdo en dónde. Que es la parte del diario, donde Ellie se encuentra un diario y nada más dice como, hey, no puedo creer cómo la gente se preocupaba por estas cosas antes, por la ropa, por chicos, cosas así. Creo que es esa parte exactamente, es una de las mejores partes de todo el juego. Ahí se siente muy bien la actuación de ambos actores de captura de movimiento. Entonces, me interesa mucho cómo se verá esto. Y creo que este personaje final, no sé exactamente quién es, no tengo ni la mínima idea de quién es. Puede, podría apostar que es Bill, el amigo muy entre comillas conocido que le hace favores, que le debe favores a Joel. Entonces, creo que podría ser ese Bill, pero bueno, sabemos que en la serie van a agregar nuevos personajes, así que habrá que ver quién rayos es este tipo. Pero en general, son 30 segundos, no muestran nada, no nos muestran ni un zombie de esos, un infectado. Entonces, siento que la ambientación está bien, Joel y Ellie se ve muy bien, el vestuario se ve increíble. Se ve que va a ser una serie que va a tratar este tema del apocalipsis zombie, por decirlo así, de infectados con mucha crudeza. Entonces, va a ser una serie que sea tocar temas cruz, no solamente como el hecho de violencia y gores, sino que más bien va a ser como decisiones muy inhumanas. No sé si me estoy dando a explicar, pero sinceramente, no puedo esperar a que ya sea el próximo año para verla. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, le vas a dar con buen hermoso like, si no estás suscrito gratis y lleva mucho, sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.